María Elvira Salazar Y bueno y por cierto que aquí en la ciudad de Miami los alrededores, los venezolanos siguen ocupando el primer lugar entre los compradores de casas, son los extranjeros los que más invierten en bienes raíces, en particular en la ciudad oral donde están pagando un promedio de medio millón de dólares por nuevas construcciones El Doral vive una explosión de proyectos inmobiliarios en construcción los más vendidos son los condominios en la zona de Midtown de esta ciudad del Doral y la tendencia del mercado es a expandirse pero el fenómeno venezolano no sucede solamente en la zona de la ciudad del Doral sino a nivel de todo el condado de Miami-Jay donde está Miami y también el Doral el año pasado los venezolanos representaron el 17% de todos los latinoamericanos que compraron casas en esta ciudad ¡Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube! Les saluda María Elvira Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube ¡Cariños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!